Una mujer piriteña Que tiene una brujería Y ahora la quiero tanto Después que no la quería Dice que ella me enrojó como una tonografía Para mirarme sufriendo así como ella quería Vecido aquí en la cantina de noche igual que de día Cuando me recuerdo de ella se me aleja la alegría Se pone mi corazón en viscera y agonía Y no encuentro en mi cantar ni tono ni melodía Música Yo no sé por qué un amigo se puso a contarme un día Que ella tenía que acabar Con la propia vida mía Quería borrar de mi mente un amor que yo tenía Esa sí la dice yo y ella también me quería Pero en aquel largo paso se atravesó otra en la vía Y yo por pasar el tiempo matrimonio le ofrecía Ella se puso a creer en lo que le prometía Y hoy no puedo ser de ella ni ella puede ser la mía Y hoy no puedo ser la mía Y hoy no puedo ser la mía Y hoy no puedo ser la mía